Hola que tal amigos, que gusto verlos por acá, hace falta que no nos vemos, pero en este video les voy a explicar a más bien responder a todas sus dudas, preguntas que tienen en este canal, sobre todas las consolas, especialmente sobre la Wii que si me han llegado muchos comentarios con gente con problemas muy comunes o muy extraños o a la vez muy fácil de explicar así es que quédense en este video por si tienen algunas dudas, vamos a responder todas, yo respondo todo, lo explico todo ahí se llama este canal y recuerda suscríbete al canal, es la clave, suscríbete al canal vamos con la primera pregunta, ¿por qué mi pantalla se queda negra? ok, vamos hacia el Wii vamos a hacer lo siguiente, primero recuerden que su disco duro a memoria USB tiene que ir en la orilla, en la entrada de la orilla vamos aquí al USB, luego del GX, como lo expliqué en el video, todo normal recuerden que tienen que instalar los ISO, los IOS, todo eso en el video número 2, en el video número 3, todo tal cual estamos bien, nada más hay que configurar esto bien o cualquier pedo, ok primero lo primero, vamos aquí a la torniguitos, aquí mero, en configuración vamos aquí en configurar cargador, ok el modo de video tiene que estar en forzar NTSC si son de otros lugares como España, en forzar PAL, ya se lo saben pero a los que nos ven aquí en Latinoamérica forzar NTSC, ok el patch fix en sí, y todo esto bien auto, autosistema, todo normal, ok aquí no hay problema, en IOS del cargador, recuerden en 2.49, ok IOS del cargador 2.49, no hay problema 2.49, carguenlo así si está automático pongan 2.49, ok todo esto tal cual, de crear IOS, si es automático todo tiene que estar tal cual como lo tienen aquí, ok vamos a la parte de atrás, configura como tiene que estar y aquí en disco duro, tiene que estar su disco duro si no aparece, seleccionen hasta que se aparece hasta que va en su tamaño real, este no es, tampoco este, es este medio tera yo tengo en mi disco duro, es este una tarjeta SD no, puerto USB en el cero montar USB en eso sí, y ahí ya tiene que aparecer los juegos, ok aquí todo normal, por ejemplo, algún juego en específico, no sé este, vamos en configuración en carga de juegos todo aquí, tiene que estar tal cual como está modo de video forzar NTSC, tal cual como estaba todo esto tiene que estar por defecto sistema, tal cual lo tengo aquí, así y ocarina pónganle que no aparece ocarina que sí, quítenle esa opción pónganle no, en caso de que desaparezca la ocarina porque es para activar trucos pero a veces se bujea bien masivo así es que pónganle ocarina no y ya con todos los ISOs todo activado le dan en comenzar y ya no hay problema, no va a aparecer nada malo ahí depende la configuración y ahí está sin ningún problema es todo amigos la siguiente pregunta que de verdad se me hace una tontería que no puedan responder ustedes mismos es ¿cuál es la contraseña de los archivos? o mejor dicho, del regalo como he dicho en todos los videos y subliminalmente ¡Suscríbete al canal! solo los suscriptores les va a servir esto y si no saben cómo hacerlo yo igual les expliqué que en mi Instagram está la contraseña para que me sigan igual y porque además ahí estoy subiendo más cosas y más videos especiales para ustedes ¿ok? ¿y por qué ahí? pues bueno ya verán cuando me sigan porque tienen que seguirme ya verán por qué ¿ok? ahí aquí link en la descripción no hay falla síganme y ahí está la contraseña gente y recuerden suscríbete al canal para que todo esto funcione pregunta número 3 ¿cómo unir los archivos Winrar? que son varios ok como lo dije en mi Telegram va a haber algunos juegos partidos a la mitad porque no podemos subir todos completos y aparte por algún truco por ahí entonces tú vas a descargar todo el juego completo si es por partes si son 5 partes descarga las 5 partes ya cuando tengas esas 5 partes ahí en tu computadora vas a seleccionar todos y descomprimirlo con Winrar que ya hay un video de saber eso muy bien explicado que aquí lo voy a dejar aquí está el video para que lo vayan a ver si aún tienen dudas es muy fácil de hacer la única recomendación es descargarte el Winrar actualizado porque alguna persona me dijeron ahí por ahí es que no se puede descomprimirlo meja tienes que tener la opción actualizada porque puede que tu computadora muy vieja créeme ha pasado pregunta 4 ¿esas fuerzas liberar esta consola con la SD? si yo te digo que sí es porque sí no hay manera de liberar la consola por USB solamente por SD ya que pues así está programada y así tiene que ser cómprate una memoria cómprense memoria si van a invertirle inviertanle que sea bien y bonito por favor si no, no agarra tu vieja memoria que tienes ahí guardada no creo que agarre hermano mejor cómprate una nueva otra pregunta muy extraña que me hacen también y las voy a explicar aquí ¿por qué cuando paso los archivos aquí al Homebrew ya no aparecen después? si yo ya las pasé a la computadora ¿por qué no aparecen? bien en este caso aquí hay dos cosas presionen el botón uno de su control y fíjense que esté puesto en ranura SD interna no en dispositivo USB se puede aquí cambiar póngale en ranura SD interna por si no aparece nada le dan aceptar y ya tiene que cargar todas las aplicaciones desde la SD y lo que tengan en la USB en la USB pero pues todo es mejor en la SD como dije y vuelvo a mencionar si sigue igual y no aparece nada amigo es tu memoria esa de que está dañada como te expliqué compra una nueva y sobre todo compra una de una buena marca nada de marcas raras extrañas que cuiden el ambiente que me costó 3 dólares o algo así no son las feas son chafas hay muchas que son piratas y son clones mal hechos así es que ten cuidado y otra pregunta muy extraña que también me han hecho rápida esto va para todas las consolas para computadora para todo amigos si ustedes les venden una memoria USB de 2 terabytes HP no la compren es falsa no existen las memorias tan grandes esto es una farsa que se ha hecho muy recurrente aquí en Latinoamérica que venden memorias USB de 2 terabytes a un precio muy barato porque no es real amigos cuando la formateas en realidad son como 16 gigas luego que pasas todo lo que sea se convierte en archivos no accesibles así es que nunca compres esto adviértelo a tu amigo que compres eso que tires a madre otra pregunta más que paso con los demás emuladores que faltaron amigos aquí hay muchísimos que ustedes no tienen yo se los voy a pasar esta semana ocultamente para ti suscriptor solamente como voy a conseguirlos primero antes que nada recuerda suscribirse al canal y seguirme en mi Instagram porque por ahí en historias de Instagram esta semana que estás viendo octubre mediados de octubre voy a subir por ahí videos ocultos sobre Playstation 1 Neo Geo Neo Geo Pocket y alguna que otra consola secreta o función secreta que no conoces en tu Wii esta semana voy a publicarlo en mi historia de Instagram solo para mis seguidores obviamente así es que por ahí va a estar ya luego vamos a publicarlos en este canal pero esta semana es para los VIP para los que no siguen también este video y están suscritos a este canal y claro me siguen en Instagram y preguntas muy comunes gente esto lo voy a responder con toda la seriedad posible donde están los enlaces donde está la contraseña donde está todo porque no puedo recuerden amigos es una serie de videos tienen que ver el video 1 luego el video 2 luego el video 3 si ven el video 3 no van a poder hacer nada porque necesitan ver los videos anteriores sino no funciona ok hay mucha gente que llegó al video 3 que muchas gracias por el apoyo de hecho es el que más vistas tiene y los demás no algo anda mal entonces suscríbanse y vean los videos anteriores si su Wii se quedó ahí toda negra y todo feo por algo es vean los demás videos para entender desde el principio y yo recomiendo algo si van a empezar apenas a instalar todo o es más si ya lo hicieron y no funciona háganlo desde el primer paso formate en la consola ok desde cero de fábrica formate en la para que así puedan instalar todo desde cero limpio claro y seguro como la mp3 ok así que no hay problema sobre eso ninguno tiene falla ustedes lo están viendo en mi Wii nada de aquí tiene falla todos aquí estamos yo les explico todo pero también ustedes tengan la paciencia de escuchar y entender paso a paso no todo el chingadazo ok y no pidan la contraseña está en mi instagram no hay pierde y por último recuerden amigos todos estos pasos son mejor se los en pc ya que en teléfono es muy difícil no quiero llenar sus memorias de teléfonos de pura estupidez sé que es fácil tal vez con un convertidor a memorias usb puedan lograrlo pero es muy difícil conectan aquí la memoria no mejor en una computadora vayan un ciber todo lo comprimen consíguense una laptop hagan eso pero pues va a dar la pena para todo esto si es algo muy fácil de hacer pero háganlo debidamente en una computadora y en telegram está todo que por cierto tengo que avisar que ya hay más canales de telegram hay de gamecube va a haber de xbox de playstation 2 de playstation 1 y de muchas consolas que voy a estar dando pero todo esto de aquí a diciembre ok vamos a concretar todos sus dudas en consolas por último se vienen más consolas obviamente prestation 2 xbox clásico 360 y si actualización de 3ds se viene tal vez la próxima semana ok pero necesitamos si una computadora memorias originales y mucha paciencia y escuchar sobre todo porque todo lo explico ¿entiendes? y pues nada amigos espero que les haya gustado este video esta semana nos vemos para subir los nuevos videos apoyen a los shorts amigos igual recuerden que en los shorts que estoy subiendo diario estoy subiendo tutoriales muy básicos que tienen que aprender y si vienen cosas más ocultas es que de aquí a diciembre se va a subir todo y espero que tengan su Wii mejor ahora que se puede si nada más que decir tienen una duda muy específica muy muy específica comentenla en la parte de abajo si en serio no respondo es porque ya lo expliqué aquí pero suscríbanse porque para ustedes los más chidos los disfrutores son estos videos nos vemos en la próxima suscríbanse síganme en instagram todas las links en la descripción bye bye bye